¿Qué ha sido? Mi señor, ¿estáis bien? Sí, sí. ¡Fuera, apartados! ¡Me quitáis el aire! Explicadnos, por Dios. Un golpe solo. Un golpe. Y con mi cabeza en el lintel de la huerta. ¡Avisad al cirujano! No, no es necesario. Pero, majestad... Lo he guerreado en todas las batallas. ¡Para ser vencido por una puerta! ¡Apezadme! Mis contrincantes esperan ser derrotados. No preferís que os conduzcan a vuestros aposentos. Tal vez queráis descansar un poco. Os repito que me encuentro bien. Una puerta. Vencido por una puerta. Vuestro esposo parece disfrutar del juego. Tanto como vos en el campo de batalla. O yo con mis lecturas. ¿Pensáis que mi señor podría repudiarme si no le doy un heredero? ¡Suscríbete al canal! ¡Otien! ¡No me hagas! 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 ¡Carlos!